La región de Ica en Perú ha sido famosa por grandes hallazgos arqueológicos que han aportado información importante sobre el pasado del ser humano. Uno de estos fue el descubrimiento del hombre de Paracas a partir de restos del que se cree fue un horticultor y pescador que vivió hace unos 7.000 años en el periodo arcaico temprano. Pero también se ha realizado un descubrimiento que generó bastante polémica entre la comunidad científica, ganando tanto detractores como defensores. El caso de las piedras de Ica, miles de artefactos con grabados extraños en su superficie que parecen narrar la historia de una antigua civilización que no solo mostraba señales de una tecnología adelantada a su tiempo, sino además haber convivido con criaturas que se extinguieron hace millones de años como los dinosaurios. Tras su descubrimiento en 1966, la ciencia emprendió una carrera para demostrar que estas piedras eran falsas y desmentir lo que aquellos grabados pretendían demostrar. Sin embargo, los primeros resultados solo generaron más preguntas sobre el origen de estos artefactos, considerados por muchos como oparts, artefactos fuera de lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras el descubrimiento de las piedras de Ica en 1966, varias universidades se interesaron por estas piezas con el fin de descubrir su origen y composición. La Universidad de Ingeniería de Lima en Perú, la Universidad de Bonn en Alemania y la compañía minera Hochschild de Reino Unido con sede en Perú fueron las que llevaron a cabo los primeros análisis de las piedras entre los años 1967 a 1969. La Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima analizó varias de las piedras encontradas por el arquitecto Santiago Agurto Calvo, confirmando que estaban compuestas por andesita, las cuales son rocas ígneas volcánicas que contienen un 25% de silicatos oscuros, que son en su mayoría anfibol, piroxeno y biotina. Estas rocas están asociadas a la actividad volcánica de las márgenes continentales. Además, el laboratorio concluyó que la edad de formación de estas rocas debió ser en algún punto de la era mesozoica, entre 261 a 66 millones de años. Se determinó además que la dureza de las piedras estaba entre 3 a 4.5 en la escala de Moss, la cual va de 1 a 10 para determinar la capacidad de rayado y abrasión de la superficie de un mineral, por lo cual la dureza de las piedras de Ica facilitaba su rayado con cualquier objeto, desde prehispánico hasta herramientas actuales. Este estudio fue realizado por los ingenieros Fernando de las Casas y César Sotillo. Por otra parte, el médico Javier Cabrera envió varias rocas, incluidas algunas con grabados de dinosaurios, para su análisis en la Universidad de Bonn en Alemania, la cual determinó que las rocas estaban recubiertas de una capa de óxido de patina, la cual se forma por el paso del tiempo. Según los resultados, tanto la superficie de la roca como los surcos tallados de las figuras, estaban recubiertos de patina y no se podía dar una fecha exacta de su creación, solo que revelaban que debían ser muy antiguas. Esto generó una gran especulación, ya que Cabrera se basaba en estos resultados para afirmar que los grabados eran igual de antiguos que las piedras, es decir, que habían sido tallados en la era mesozoica por una civilización desconocida. Cabrera tomó también 33 piedras de su colección y los envió a la compañía minera Hotchild, con sede en Lima, en Perú, quienes habían mostrado interés de realizar un análisis a estas piedras. Las rocas fueron estudiadas por el geólogo Eric Wolf, quien también concluyó que las rocas estaban compuestas de andesita, y una vez más recalcó, al igual que los estudios de otras universidades, que las piedras tenían una capa de patina, tanto en la superficie sin tallar como en la tallada, lo que significaba que estas rocas eran muy antiguas. El geólogo Wolf sugirió en su informe que la mejor manera de establecer una edad exacta de las piedras era también estudiar el suelo donde habían sido encontradas. Sin embargo, las únicas personas que decían conocer el lugar donde se habían encontrado las piedras, con imágenes de criaturas prehistóricas, era el médico Cabrera y sus proveedores de piedras, los hermanos Soldí y el comerciante Basilio Uchuya Mendoza. Javier Cabrera solo dijo que uno de los lugares de donde provenían las piedras era una gigantesca caverna, en alguna parte cerca del río Ica, pero nunca reveló su ubicación. Aún así, Cabrera, determinado a probar la veracidad de las piedras, solicitó un permiso de excavación, en mayo de 1970, al Patronato Nacional de Arqueología, pero la institución le envió un comunicado, el 16 de junio de 1970, negando el permiso. El enigma de la veracidad de las piedras de Ica continuaba. Investigadores como Fernando Jiménez del Oso y Eric Von Daniken tuvieron encuentros con Javier Cabrera en su museo para hablar sobre las piedras. En todo momento, Cabrera mantuvo su versión de que las piedras eran auténticas, explicando reiteradamente que estos gliptolitos narraban la historia de una civilización extraterrestre que había llegado a la Tierra durante la era de los dinosaurios y eran los responsables de la creación del hombre moderno. Otro de los grandes investigadores que se interesó en las piedras fue JJ Benítez, quien escribió un libro sobre el caso llamado Existió Otra Humanidad del año 1975, dejando el caso abierto como un misterio que debía ser tomado muy en serio. Pero todo alrededor del caso empezaría a tomar otro rumbo en 1996, cuando el arqueólogo Neil Steady de la Universidad de Missouri tuvo la oportunidad de estudiar estas piedras. Sus resultados dieron un giro completo a la historia de Cabrera. Las piedras eran muy antiguas, muchas efectivamente formadas en la era mesozoica. Sin embargo, los surcos de los grabados no lo eran. Desacreditó los resultados anteriores y confirmó que estos surcos no poseían patina de oxidación, por lo cual estos grabados no deberían tener más de 20 años. Dos años después, en 1998, otro investigador confirmaría las afirmaciones de Neil Steady, añadiendo nuevos detalles sobre los grabados. Tras cuatro años de investigar algunos gliptolitos, el investigador español Vicente París encontró en los grabados restos de pinturas actuales que habrían servido de guía al momento de tallarlas y de igual manera evidenciaba el uso de papel de lija en el proceso. Es entonces cuando comenzó el gran debate entre los defensores y detractores. Una de las primeras preguntas que surgieron fue el por qué los primeros análisis decían que la patina de oxidación sí estaba presente en los grabados y los últimos negaban esta evidencia. Una de las respuestas fue que los primeros análisis se realizaron por medio de técnicas y equipos nuevos que no estaban bien calibrados, dando un resultado no confiable. Actualmente, esta afirmación se tiene como la oficial, pero muchos defensores de las piedras de ICA creen que no es así, que se trata de una conspiración para desprestigiar estos artefactos, que podrían evidenciar una historia completamente diferente a la que conocemos y que alguien quiere mantenerla oculta. Según el médico Javier Cabrera, así era, y él mantiene su afirmación de que las piedras son reales, llamando a su colección la biblioteca lítica del hombre gliptolítico. Por parte de Neil Stidi y Vicente París, no había nada que ocultar y las piedras eran un fraude, por lo menos las que ellos habían tenido la oportunidad de investigar. La duda era, ¿quién había hecho estas piedras? ¿Cuál había sido su técnica para causar tal confusión? ¿Y cómo habían hecho más de 20.000 piedras en un periodo de tiempo tan corto? Pero cabe resaltar que no todas las piedras son falsas. Las primeras encontradas en 1966 por el ingeniero Santiago Agurto Calvo y el arqueólogo Alejandro Pescia Cereto, en el desierto de Ocucaje, son auténticas. Los grabados corresponden a piedras dejadas en tumbas antiguas de la cultura Paracas, pero ninguna de las piedras encontradas por ellos muestran criaturas prehistóricas o actividades relacionadas con el hombre gliptolítico, como trasplantes de órganos y tecnologías extrañas. Durante algún tiempo corrió el rumor de que en su colección, el ingeniero Santiago Agurto Calvo sí tenía piedras con grabados de dinosaurios, pero él salió a desmentir esto. Ya sean verdaderas o falsas, el gran impacto del caso de las piedras de Ica se debe principalmente a los grabados de dinosaurios que podremos encontrar en ellas. En varias piedras se observan criaturas similares a terópodos de gran tamaño y brazos cortos, devorando o luchando con seres humanos. Estas criaturas recuerdan al Tiranosaurus rex, dinosaurio que vivió hace 70 millones de años durante el periodo Cretácico en América del Norte. Fue un gran carnívoro bípedo que alcanzaba los 13 metros de largo, 4 metros de altura y un peso de 8 toneladas. Fue clasificado en 1905 por el paleontólogo Henry Osborne. Cabe resaltar que en el año 2005, científicos de la Universidad de Carolina del Norte encontraron en un fémur de Tiranosaurio tejidos blandos correspondientes a capilares y osteocitos, que son células óseas muy bien preservadas, algo que parecía imposible de hallar en un fósil de 70 millones de años. Estos grabados de dinosaurios terópodos en las piedras de Ica podrían ser la interpretación de algún tipo de criatura desconocida con la que antiguas culturas tuvieron contacto en América del Sur, similar a las leyendas criptozoológicas de criaturas como el Stoa en el Amazonas, el Cassirex en África o el Burrungor en Australia. Otras piedras muestran terópodos más pequeños, casi el tamaño de los humanos, los cuales están envueltos en batallas mortales. Estos reptiles bípedos recuerdan a dinosaurios terópodos dromeosauridos como el Iutarraptor, el cual vivió hace 125 millones de años en el periodo Cretácico en Norteamérica. Medía 2 metros de altura y unos 6 metros de largo. Eran carnívoros y tenían garras curvas en el segundo dedo del pie que medían 24 centímetros. Fue clasificado por James Kirland en 1993. En Estados Unidos, algunos estados como Texas o Georgia han reportado avistamientos actuales de criaturas bípedas similares a dinosaurios que llaman River Lizards o River Dinos. También en lugares como el desierto de Atacama en Chile, viajeros se han encontrado en medio de la carretera con extrañas criaturas que recordaban a un dinosaurio bípedo de 2 metros. También se encuentran grabados de dinosaurios aurópodos que nos recuerdan a especies como el Argentinosaurus, un dinosaurio herbívoro clasificado en 1993 por el paleontólogo argentino José Bonaparte. Este dinosaurio fue uno de los más grandes que ha existido, medía 40 metros de largo y se cree podía alcanzar 100 toneladas. Vivió durante el periodo cretácico en América del Sur, en lo que hoy es Argentina. Muchos investigadores de las piedras de Ica se han confundido al ver representaciones de saurópodos atacando o devorando seres humanos, ya que estos animales eran herbívoros. Sin embargo, se cree que estos seres pudieron tener un comportamiento muy territorial, sin contar que debían defenderse de los depredadores. En la actualidad, animales como el elefante africano, pese a ser herbívoro, si se siente amenazado o invade su territorio, puede tornarse muy agresivo y matar con facilidad a un ser humano. De igual forma, algunas leyendas criptozoológicas hablan de criaturas con características de saurópodos, como el suwa en el Amazonas, el cual aplastaría con su cuerpo a quienes invadan su territorio, o el mokele en Bembe en el Congo, el cual ataca las embarcaciones de los pescadores y sería capaz de matar hipopótamos. Una de las preguntas que generaron los grabados de dinosaurios en las piedras de Ica es que muchas de las especies representadas no habitaron América del Sur. La mayoría como el Tyrannosaurus o el Yutarraptor eran dinosaurios comunes en Norteamérica, lo cual comenzó a generar dudas sobre la veracidad de estas piedras. Pero si eran falsas, ¿quién era entonces el responsable de su creación? Una serie de eventos contradictorios comenzarían a tener lugar, generando nuevas dudas sobre si estos artefactos eran reales o no. Solo era cuestión de escuchar atentamente la versión de los involucrados. Música 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 Música